El terror no es precisamente el género que mejor treta a la mujer. Cosificación, violencia muchas veces gratuita, asesinas que rozan la misoginia y un papel que muchas veces se ve relegado al de la misera en apuros. Por suerte, parece que las cosas están cambiando. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, os traigo tres películas de terror protagonizadas por mujeres fuertes. Babadook Película australiana de 2014 Una mujer viuda con un hijo un tanto desquiciado ve como un extraño monstruo, protagonista de un cuento infantil, les acecha. Una película más angustiosa que terrorífica, que muestra a una mujer fuerte, pero a la vez desbordada, muy humanizada. Suspiria ¿En serio pensabais que iba a hacer un top sin meter a Suspiria? Lo reconozco, las películas de terror italiana, pese a que a mí me encantan, siempre han sido muy machistas. Lo he comentado alguna vez. Abundan las mujeres en la nevera, es decir, matar o hacer sufrir a la mujer para crear reacción en el hombre. Las demisadas en apuros, las que no tienen más registros que víctima o amante. Argento, pese a que muchas veces peca de esto, tenebre sin ir más lejos, también muestra lo contrario. Y ojo que aquí vienen algunos spoilers, como Gianna Bredgey en rojo oscuro, Jennifer en fenómena o Betty, que al fin y al cabo acaba matando al asesino en terror en la ópera. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Suspiria es un peliculón, ya lo he dicho mil veces. Es esa mezcla entre cuento de hadas y película de terror. Una fotografía tan, pero que tan bonita. Además no es que aparezcan mujeres, es que prácticamente no salen hombres. Y los que salen tienen un papel o secundario o bueno, son esto. La saga REC No me centro en alguna, porque toda la saga destaca, aparte de por la novedad que supuso, por tener una mujer protagonista, una mujer fuerte. Además son todas muy buenas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale al like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más tops, recomendaciones y vídeos sobre cine y series. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!